Entramos con la segunda entrevista, quiero hacer un saludo con Rodrigo Salinas, un gran aplauso para ti. Primera vez que llegas a esta instancia, agradecer a ESPN de Anexo. Sí, porque me apretaron. Por darme la posibilidad de tenerte acá. Y te tengo que invitar a ti. Vamos a ir, me comprometo a ir. Perfecto, Claudio, escuchaste. Oye, Rodrigo, vamos a conocer el otro lado tuyo, el que nadie supone quizás, ni conoce. El secreto. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo dos hijos, que eran muchos. ¿De qué edad? La Laura de 15 y Salvador de 10. En una situación especial, además. Porque tú te separaste. Ah, sí, sí me separé. Pero siguen siendo niños, hijos, sí. Pero situación especial como padre, porque me imagino que cambió la realidad. Sí, es que ahora se llama fin de semana por medio. Es una... Lamentablemente uno no los ve tanto como los veía ahí antes. Porque antes vivíamos en la misma casa. Ahora ellos viven con la mamá y yo vivo cerca, a cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí. Y si vamos corriendo, pues llego rápido. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti en estos años? Es triste, es triste. Porque... Por lo mismo, porque uno se acostumbra a tener una dinámica de casa, de familia. Y después cuando no lo tenís, uno dice, algo hice mal. Eso es... ¿Eso piensas que algo hiciste mal? Algo hice mal. ¿Te sientes como un fracaso? Evidentemente. Sí, claro. Evidentemente es un fracaso que no resulte un proyecto. Pero también hay un aprendizaje. Que es que las cosas no se acaban, sino que se transforman. Y también los niños crecen. Y yo creo que con el tiempo también los niños entienden por qué pasan las cosas. O sea, en un momento es como... Yo dije, lo vi venir y dije, esto no va a pasar. Pero pasó. Pasó y ahora ya encuentro que estamos en la misma ciudad. Estamos cerca. Estamos comunicados. Me imagino, no sé, cómo tiene que haber sido antes separarse. Tiene que haber sido terrible. No ver nunca más a nadie. Pero ahora yo siento que con la tecnología y con la buena voluntad, finalmente uno puede como estar cerca. ¿Cómo eres tú como papá? Eso lo tienen que decir finalmente los niños. Pero en el día a día, ¿cómo eres un papá cariñoso, permisivo, estricto? Yo trato de ser... Me cuesta mucho ser estricto porque trato de ser... A mí no me gustaban mucho las reglas cuando era chico. Mi mamá es profesora de castellano, entonces era... Yo trato de ser más relajado. Ahora sí que soy relajado, se imaginan ustedes en la casa. Soy el que pone como... Debería poner como la entretención. Me encargo de la entretención. Y la mamá es la que pone las reglas porque está bien finalmente. Esas son las reglas. Uno siempre tiene miedo. Yo sé que tú tienes miedo con respecto a la salud. ¿Es así? ¿A morir? No. De repente que te pase algo, no estar... Alguna enfermedad por los niños. No, no, no. Trato de no pensar en negativo. Pero finalmente sí tomé una decisión de cuidarme para poder vivir más tiempo. Para verlos crecer. Y porque también quiero ser abuelo. Ese es mi gran plan. ¿Se hiciste un cambio, por ejemplo, en tu vida con respecto a eso? Incluir verdura y fruta. Cosa que antes no existía. Para mí la verdura era adorno. Era el adorno que ven ahí. En el plato, en el fondo. Me comía lo otro. ¿Te da miedo no estar en el crecimiento de ellos? ¿Te da miedo no participar de su proceso? Pues, insisto, yo creo que si uno tiene la voluntad puede estar. O sea, quizás no exactamente en el mismo lugar físico. Pero sí está ahí cerca. Que es lo que yo planeé. ¿Siempre hay momentos duros en este...? Los domingos. Los domingos son duros. Son terribles. ¿Son terribles? Sí, no me gustan. De hecho, lo sacaría. No me gustan mucho los domingos. Y la idea de como que hay que devolverlo, eso también no me gusta mucho. O sea, me gustaría que... Entiendo que también en un momento también cuando crecen los niños pueden decir... Bueno, y ahí después uno tiene que competir con los compañeros de curso que también quieren quedarse en las casas de los compañeros de curso. Está bien también. Mira, nosotros a veces, porque esto queda registrado, le pedimos a nuestros invitados que le digan algo a las personas que quieren. En este caso, Laura y Salvador pueden que estén viendo, pueden que no. Deben estar durmiendo esta vez. Pero tú sabes que los hijos nunca hacen caso. Dentro de tu espíritu, de tu forma de ser, ¿qué te gustaría decir a tus hijos? Que los quiero mucho y que nos vemos el fin de semana, porque lo vamos a pasar bien, en el fondo. Se me ocurren un montón de aventuras que vamos a vivir todavía. En el fondo, lo que no pudimos vivir antes, lo podemos vivir en el futuro. O sea, siento que depende de uno proyectar como una vida familiar. O sea, siento que nos vamos a seguir viendo siempre y que vamos a vivir muchas aventuras juntos. Más allá que no hayamos podido vivir algunos momentos juntos. Dime un sueño, una aventura que querés cumplir con ella. Un sueño, un sueño que tenemos de familia, así que yo creo que lo deberíamos cumplir. ¿Pueden ser tres pasajes? Sí, sí, sí puede. Gracias por la conversación. Gracias por la invitación.